Antes de que tuvieras todos esos admiradores que tienes, incluido el tal Eric ese, yo siempre creí en ti, ¿eh? Yo vi cómo te miraba y me di cuenta que se puso muy celoso por mí. Tu hermano no te contó nada. ¿Piensas que Mati me dejó porque otro hombre se metió entre nosotros? Voy a luchar por ella y ese es mi sueño y lo voy a conseguir. ¿Carlos sabe lo que este tipo siente por ti? Tú me vuelves a poner un solo dedo encima y va a venir la policía a arrestarte por delitos de abuso físico y mental. ¿Por qué quieres ocultar lo nuestro, Cristóbal? Esto que me digas dónde está Gracie. ¿Tú sabes qué pasó con ella? ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo? Desde que supe que la famosa Mati era la misma Adela Morales, fue muy fácil dar contigo. Y esto me sirvió como llave para abrir tu puerta. Alguien como tú, con tantos enemigos, debería tener una mejor cerradura. Desgraciado. Yo no necesito un arma. Tú sabes perfectamente que yo aprendí a defenderme en la calle. Tú acabaste con la vida del mago y el Casper. Eran mis carnales. Y a uno de ellos lo tuve que borrar del mapa por tu culpa. Es cierto. Yo me defendí. Ustedes me persiguieron, me acorralaron como si fuera un animal, Jay. Desde que éramos unos chiquitos siempre te creíste más que los demás. Pero tú y tu hermano no eran más que un par de traidores. ¡No te atrevas a hablar de mi hermano! ¡No te atrevas! Tú eras su carnal y te valió verlo morirse. Le hice un favor. Le ahorré la vergüenza de ver la zorra en la que se convirtió su hermana. Siempre preferiste los golpes en el bautizo antes que en la cama con los compas. Pero se te olvidó la decencia el día que te metiste entre el Fayer y su viejo. No tienes idea de lo que estás diciendo, Jay. ¿Cómo se siente el jardinero ahora que lo cambiaste por su hijo? Tengo curiosidad de preguntarle. Y se te ocurra contárselo, ni se te ocurra. ¿El jardinero no sabe que el Fayer es tu nuevo amor? ¿Qué? Ahora sí me vas a decir cómo encontraste este lugar. ¿Te mandó mi jefe? No. No, ¿cómo crees? Si sabe que estoy aquí, me mata. Seguí a uno de los pandilleros. Me di cuenta que era uno de ustedes por el tatuaje. Desde la 12 venía. ¿Sabes lo que hubiera pasado si se dan cuenta que los estaba siguiendo? Te hubieran dado cuello, Luis. Sí. Sí, sí, ya sé. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago, Rodrigo? Necesito hablar contigo. Ya no vives en el mismo departamento y, pues, esto no se puede arreglar por teléfono. ¿Y? ¿Cómo has estado? Hace mucho que no te veo. ¿Cómo va la escuela? ¿El amor? A ver, voltea. Cada vez te pones más orejón. Cada vez te pareces más a mi jefa. ¿Qué me va a parecer a mi jefa, eh? Si ella era güera, como tú. Rodrigo, contéstame lo que te pregunté. ¿Dónde está Gracie? Ya te dije, Luis. Se peló pa' México y no quiere que la ayude. Y no has hablado con ella por teléfono. No sabes si ya nació tu hijo. ¿Nel? Tú nunca te has provencido fácil. ¿Eh? Yo no me creo eso de que ya no te importa tu hijo y que lo dejaste así nomás. ¿Qué estás ocultando? Feli. ¿Qué andas haciendo? No, 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 no pongas la mesa. Tienes que descansar. Tienes que reposar. Es que encontré un pollo en el refri. Lo estoy cocinando. Va a quedar delicioso. Yo te ayudo ahorita, ¿ok? Deja todo ahí. Por favor, yo lo hago. Espérame. No me cambio ya. No te preocupes, yo me encargo. Suéltame, suéltame. No te voy a hacer nada, no soy tan estúpido. El Fayer me mata si sabe que le toca un pelo a su amante. Cállate, infeliz, yo soy amante del Fayer. Pues no te creo. Tu hermano debe estar retorciéndose en su propia tumba. Te enredaste con el hombre que ordenó su muerte. Te me largas. Te me largas en ese instante. Si no quieres que ahorita mero, mero, me cobre todo el daño que le hiciste a mi mamá. Y a mi hermano también. Ándale, ándale. Sigues cobrándole tus males a la persona equivocada, Adela. Yo no me quebré a Matías. Ni tampoco tuve nada que ver con la muerte de tu jefa. ¿O qué? ¿A poco el Fayer no te ha dicho la mera neta? ¿Y él te contó cómo murió tu mamá? ¿Quieres decir con eso, oye? Ay, ay, no. ¿Qué pasó? Se me quemó el pollo. Pero nomás un poquito, ¿no? Ay, es que me entretuve contestándole mensajes a mi hermano. Lea, aunque lo bueno es que tenemos una buena dentadura, ¿no? Para poder comer pollo a la chamuscada. Ya, no seas payaso. Siéntate, te sirvo esto que quedó. Oye, Luis no ha llegado, ¿no? No. Qué raro. Ya déjalo, igual ya está con sus amigos. Sí, no me contesta. Pero se me hace bien raro, ¿sabes? El chavo le está echando muchas ganas. Va muy bien en la escuela, me está ayudando en el trabajo. ¿Dónde se habrá metido? A ver, acompáñame, te quiero enseñar un lugar. ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿Por qué no contestas mis preguntas, Rodrigo? ¿Dónde está Gracie? ¿Dónde está el bebé? ¿Cómo no te contesto? Ya te dije. Se fue para México. Y según sé por mis contactos, está bien. Mi bebé, pues, no ha nacido. ¿Pero estás seguro que está bien? Estoy seguro. ¿Por qué tanto interés, Luis? Hace mucho que no me ves y solo vienes a preguntarme por Gracie. ¿Pues qué traes? ¿Cómo que qué traigo? Rodrigo, ese niño es mi sobrino. Tú eres mi hermano, me preocupan. ¿Me vas a acompañar o no? Está bien, nomás dime a dónde vamos. Confía en mí, güey. Es una sorpresa. Está bien. ¿Cómo andas de billete? ¿Quieres algo? No, no, no. ¿Seguro? ¡Creen! Rodrigo, está bien, vamos. Ya me has explicado mil veces que tú nomás sigues con Rudolfo solo por el bien de tus hijos. ¿Pero y qué? ¿Tus necesidades como mujer? Ay, pues son eso, mis necesidades. Y no tengo que andar contándole mi intimidad a nadie, menos a ti, Isabel. A ver, María, María, ¿cómo te explico? Mira, imagínate que Rudolfo fuera el último hombre sobre la faz de la tierra, ¿sí? Pues yo ni así regresaba con él. Así como que ves a alguien y prefieres que mejor te metan a un nido de ratas antes que tocarlo, pues eso es lo que yo siento por Rudolfo. ¿Qué te pasa, de veras? Es que es la verdad, María. Yo ya no siento nada por Rudolfo y yo hasta estoy empezando a creer que tú también ya le perdiste el interés. Que ya no te provoca. Oye, ponme el azúcar, ¿no? Te quedó bien amargo. Pues sí, pero ni creas que te salgó la campana. Ay, ya, ándale. ¡Ay! ¡Ay! Jacob, ¿cómo estás? Hola. No, no te esperaba, pasa. Perdón por la hora y por haber venido sin avisar, pero es que, bueno, tuve un día lleno de juntas y no dejé de pensar en ti. Bueno, quiero decir en lo del restaurante. Ah, sí, bueno, es que, perdón, me agarraste un poco ocupada, pero igual pasa, pasa, ¿qué te ofrezco? No, nada, vine solo a... Bueno, mira, ¿qué? Ahí son los papeles con el plan para comprar el bar de Felicia y asociarme contigo. Quédate la navaja. Tómala como un regalo mío por nuestro reencuentro. La vas a necesitar. ¡Ey! ¿Cómo es eso de que Rodrigo no me contó la neta sobre la muerte de mi jefa? ¡Habla, pues! Es mejor que se lo preguntes a él. Nomás te advierto que si mencionas mi nombre y Rodrigo me mata, alguien más le va a decir al jardinero que su hijo se enamoró de ti. No me amenaces. No va a ser hoy, tampoco mañana, pero un día todos los de la pandilla van a saber quién eres en verdad. Van a saber que tú y el Fayer engañaron a Cormillo y te las van a venir a cobrar. Eres un cobarde. ¿Por qué no vas y le cuentas todo eso a Rodrigo tú? Tanto que decías que tú no te manchabas las manos de sangre. ¿Y no te importó que él hiciera que una vieja se ahorcara para hacerse pasar por ti? Ah, yo no le pedí eso a él. Ni tú ni yo sabemos cómo pasaron las cosas. Da igual. De nada sirvió la trampa. Porque tú nunca vas a ser libre, Adela Morales. ¿Quieres que nos sentemos a revisar los puntos del acuerdo? Ay, bueno, es que me encantaría, pero la verdad prefiero leerlo con calma y después te aviso porque sabes que ya es tarde y los hijos ya están acostados y no quiero que se levanten y se asomen. No, no te preocupes. La verdad es mi culpa por haber venido sin avisar y... No, no, está bien, no, no pasa nada. Sí. ¿Está tu esposo? Ah, no, no, no está. Justamente está en el bar. Se iba a ver ahí con uno de esos grupos de los que él maneja. Ya. Bueno, la verdad, pues, solo estaba ansioso por entregarte todo lo que, pues, preparé. Gracias, yo, la verdad es que no sé ni qué decir, estoy súper emocionada, no puedo creer que aquí está nuestro futuro. Bueno, mi futuro, nuestro futuro. Me encanta verte así, sonriendo, feliz. Sí, gracias. Gracias a ti por recibirme. Sí, no hay problema. Luego me dices. Sí, yo te aviso, ¿eh? Yo lo leo y te aviso. Gracias, que descanses. Chao. Bye. Ah, pues, ya entendí. Con razón, Rudolfo, ya no te enciende pasiones, ¿verdad? Si a ti el que te mueva el tapete es el gringuito este, ¿qué no? Pasa. Mira, güerita, ya te lo dije, pero te lo repito, este peluchito ya tiene su estuchito. Pues, ni modo, peluchito, tú te lo pierdes. ¿Yo me lo pierdo? Sí. A ver si luego por ahí me lo encuentro. Ay. Madre, vos le mostraste el anillo y salió corriendo, ¿vos viste? Es que salen espantadas como con un rayo. Miren, señoritas, este, pues, yo no las quiero ofender a ninguna de ustedes, todas son muy lindas, ¿verdad? Pero, pues, yo no le puedo hacer una cosa así a mi mujer, ella, ella es un ángel. Pues, qué envidia, la mía todavía está bien vivita, ¿eh? Cuento. Está fuerte la cosa. ¿Celas? Mi mujer ya no debe tardar. Padre, ¿qué tal si brindamos por la familia? Me felicito, de verdad, mi admiración. Cambio a mí. Me echaron con la primera peleita, compadre. Pues, yo le estoy echando ganas, fíjate. Aunque tenemos nuestros problemas, la María y yo, pero... Pues, yo me siento como si estuviéramos en el fútbol, pero ya llegándole a los tiempos extras. Pero vos tenés esperanza, tenés esperanza. En cambio, yo me dejaron más aburrido que piraña mueca, compadre. Ay, mi palomita. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Yo no soy una descarada cualquiera, ¿eh? Ay, yo no dije eso y tampoco te estoy juzgando. Entonces, ¿por qué estás diciendo que a mí me atrae el señor este, mis hijos están dormidos arriba, se van a despertar, te van a escuchar? Ay, no, no, te cuido con lo que dices. Discúlpame, nada más dije que ese gringuito y tú, no sé, digo que te emocionaste un buen como si fueras una quinceañera con su visita. No lo puedes negar. A ver, espérate. Esta no fue una visita social ni de amistad. Fue una visita de negocios porque el señor me está proponiendo que nos asociemos. Es una buena oportunidad, Felicia quiere vender el bar y pues nada, para que lo compremos entre los dos, es todo. Ay, eso estaría buenísimo, así Rudolfo por fin termina de darme la pensión completa de Alex. Sí. Pero bueno, a ver, ¿y qué, él ya sabe del gringo? Ay, claro, Isabel, yo no le escondo nada a mi marido, fíjate. No, 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 ¿y qué, a poco está tan tranquilo? Porque así como te miraba el gringo y, no sé, pues no eres la misma que cuando andas con Rudolfo, el machista, bueno, para nada. Basta ya con eso, en verdad, te van a escuchar, yo no puse ninguna carita ni ninguna biblia, por favor. Si quieres, tú lo puedes negar, pero a mí no me vas a ocultar que ese gringo tomó el tapete, ¿eh? Te veo mal, María, te veo mal. Ay, cállate, chismosa. Se te va a oír. Cállate ya. No estoy agotada. Yo creo que esta bebé va a nacer muy grande, igual que su papá. Bueno, vamos a darle atención al árbol para que ese fruto nazca sano y fuerte, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Un pequeño masajito para la alma y para mi niña. Ay, qué rico. Estoy seguro que esa niñita ya está ansiosa por salir para verme la cara a mí y a su mamá, claro está. Yo no lo puedo creer que después de tanto tiempo se me va a cumplir el milagro, Carlos, de ser madre. Bueno, y a mí de tener una niña Martínez con mi apellido, otra vez aprender a cambiar pañales, Dios mío. Oye, ¿y si vas a tener tiempo con eso de que siempre estás ocupado? Hombre, por esa niñita yo me voy a partir en dos, en tres o hasta en cuatro porque ella es mi nueva razón para vivir, para seguir luchando. Es infeliz, Del J. Él, ¿cómo se atrevió a regresar después de todo el daño que nos hizo? ¿Qué onda, Eric? ¿Qué pasó? Se te escucha la voz rara. ¿Estás llorando? Hombre, no. Son ideas tuyas. ¿Qué pasó con el artículo? ¿Y si hablaste con Jacob? Lo intenté, pero no me respondió el celular y tampoco volví a la oficina. ¿Y entonces qué vamos a hacer? La edición ya cerró y el artículo se fue para la imprenta. En la madrugada los camiones salen a distribuir la revista por todos los sitios, así que Jacob se enterará a primera hora. Pero quería que esto pasara así, que saliera ese artículo sin su permiso. Créeme que de alguna forma le estamos haciendo un bien. Jacob ya tiene una idea de la clase de mujer que es Débora, pero esto va a terminar de abrirle los ojos. Gracias. 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 Gracias.